El debate se llevó con Artura Ramiro, que es algo importante, dentro de la participación política siempre hay esta expectativa de cómo se entorna, de cómo se lleva el debate, y estuvo bien, hubo muy respeto entre unos candidatos a otros, como debe ser, dimos respuesta, espero que hayamos sido lo suficientemente claros y puntuales en esos aspectos que a ellos les inquietan como colegios, y que lógicamente, como representantes gremiales, recogen el sentir de un gran número de ciudadanos y ciudadanas. Se convenció o se trató de convencer a todos los ciudadanos lojanos de que nosotros no podemos, de que siempre tenemos que vivir con esa esperanza de que ese desarrollo, de que esos recursos nos lleguen de otros lados, y hemos permanecido precisamente en este estado así, sin poder accionar mucho, y siempre, repito, esperanzados a que alguien nos construya ese desarrollo. Conozco las necesidades, pero hay una radical, hay una radical que le falta al hoja, hay una necesidad puntual, y es el tema del trabajo. Por eso es, Ramiro, que nosotros estamos precisamente haciendo esta propuesta basados en la economía y en la generación del trabajo, con base precisamente al tema de la industrialización, de implantar la pequeña o básica industria. Vamos a hacer que esos productos, como por ejemplo los lácteos, los podamos nosotros generar los lojanos. Tenemos la materia prima, cerca, aquí, en localidades como Zaraguro, en Yangana, en Celica, hay producción lechera, y de allí tenemos que generar estos derivados. Tenemos que ir avanzando, tenemos que nosotros incentivarnos con esta posibilidad de decir que sí lo vamos a poder hacer, que sí lo podemos hacer. Yo siempre replico estos ejemplos que ya tenemos en estas provincias. Tunguragua, por donde dio los inicios en estos procesos de industrialización. Tunguragua, por donde dio laということで cada punto de construcción lechera, que Доqu advertieron el SBPA, sin particolar en este punto de construcción, la compañía de justinidad de llevarsemos al año 2002. Gracias.